¿Por qué está? Está José, está José defendiendo Es que se dan cuando tiran un tiro ¿Por qué, amigo? Se afectaron ¡Cállate, mamá, perro de mierda! Alguien grifee al Sky Que les rompa esto No, él lo está rompiendo Susy, ¿podés matar a alguien que está ahí? ¿Hay gente tuya? Que son dos ¿Cómo me salvé? ¿Cómo me salvé? ¿Cómo me salvé? Yo estoy atrás del punto, yo Vení, José, 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 José Oigan, rompan esa subida que le hicieron Vení, turro, vení O si no, ¿puedes matarlo? ¿Puedes matarlo? Ay, amigo, mirá dónde... Tenés vida, José ¡Dios! Mirá dónde le hicieron el plazo Por eso nadie rompe esa subida que le hicieron Dios mío Se me ha ido ahora, están rompiendo todo acá Pueden romper Ese puente enorme que hicieron Ay, 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 ayuda No, por eso no hicieron punta Ay, 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 ay Ágelas, tienen que... bueno, rompo yo entonces Están pasando por el spawn ¿Dónde puedes dejar pasar? Está en los tres comprimos de que vamos Aquí vemos, ¿que? Sube, sube, sube Y tu cucaracha ¿Qué hago? No, antes de los matarse, dime que es Están pasando por al lado en el spawn y no los matan Ay, voy a quemar todo ¿Cuándo? Ay, ay, ay Me quemo Que mira donde hay rotas Escena abajo también, no se queden, solo arriba Derecha ¿Por qué Bacarito viene sin la mano? Ay, dios Que defiendan más Se van a tener la illusion Se va a terminar yendo como la otra vez Defiendan más Más, más, más ¿Cuál es tú si no podís marcar? Yo estoy yendo a la isla, estoy a punto de marcar En la isla, qué boludo Ok Pero, no, Nico cada rato marca y nadie lo mata No estoy ahí, Nico No, no sé cuál Van, van tres por el sky Que asco, José Vamos a comprar todo lo que esté Suban, tres por el sky Sube, sube, sube Pero Todo mal Pueden defender, chicos ¿Eso fue el consejo? Claro, solo si quieren Está bien si no quieren, yo respeto su decisión Qué asco el Xerox ese ¿Por qué cómo mató? Todo el rato ahí en una esquina en la partida Se hizo una tremenda torre Ahora yo me re aburro A mí me llegan a decir es y no juego más ¿Cómo? Me llegan a decir es y no juego más No, en serio Es Mire, José José le ha marcado dos veces ya y nadie lo ve Es que no se siente hierro Está solo, si está Nico arriba Nadie más Y yo estoy adentro del punto esperando ¿Dónde me iba a defender? No, no sé dónde está Dónde ¿Cómo se fue? Bueno, otra vez Me va a tofrar Me va a tofrar Van Nico por arriba Chicos Defender Oh, gracias Oh, gracias No sé cuál yo dije No, y yo creo que iba a ganar ese equipo Concha, su madre Cuidado que te va uno por otra Te va a tomar Vengan al Sky Vale Te voy Rápido Buenas Hay que meter a Nico Si nos tiramos Los tiramos Cuando se pongan en el borde ¿Qué? ¿Cómo que no? No Me grita ¿Dos acá? Sí, por ahí Por arriba ¿Qué se me va a comprar acá? Vaquerito Vaquerito a la derecha Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Si también cobre más poder igual Y puedo echar el equipo Eso es lo que va a pagar al equipo Lo por el global No, no se mueve No tiene Luego los packs Cuando tenía el F5 Cuando se en una esquina Los tiramos Che, Motupe El 3 es el Ahí Viene Nito por abajo Derecha Daddy, Daddy Abajo tuyo Abajo Nito Dale, que viene Nito Dale, que está Nito Va a marcar Bien, Dani Bien Casi morir Como siempre Lo mejor Daíla Bajo, bajo Tiramos, tiramos Nos rompemos Acá Che, Motupe ¿Tenés nombre de...? Eh, Dante Nos tiramos los 3 Porque hay solo uno Oh, ya entendimos, amigo Gracias Ay, ay, ay Tiremos Go, 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 go ¿Qué mierda está disparando? Vamos, que entra el gordo ¿Le invita al gordo? No, no No ¿Le invita al gordo? ¿Sabés cómo te metí toda la punta? Morí La concha de tu madre Dios No tenía nada Ay, no, aquí el Spy No, no, aquí el Spy Defiendan todos los que puedan y vamos a atacar Nos morderon ¿Cuánto? Ah ¿Cuánto hay defendiendo? Cero Vas a ir a ese punto Tiene un pluma Por eso Defiendan Está Nico Está en todo arriba Sí, bueno Ni nadie va a ayudar Este gordo De mierda Está en todo Ni apagándolo Ni en cuidado Puede encender Oh, la concha Es un Oh, la concha Miren, rompieron todo Y nadie Pero ¿Sico? 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 Este Nico se tira ¿Dónde entiende? O no sé ¿Quién? Oigan, están marcando acá Delante, adelante, José José, hay uno adelante ¿Y por dónde? ¿Por dónde están marcando? Miren Eso es Nico, se mete en el punto y no hace nada Les digo por adelante, hay uno acá Nico, no te metas en el punto Métete Quédate arriba Tú síguete tú dentro del punto, mejor Ok, yo estoy marcando Maupe, espérame, espérame El botupe, ¿y qué te hace de otros pobres? El botupe, ¿y qué te hace de otros pobres? El botupe, defiendes, o sea, está raro Chivin y va querido Derecha Defienden, defienden, defienden ¿Nombre de? Botupe, ¿tenés nombre de Dildo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así de repente? Dos por Sky ¿Te puedes tirar desde el time, man? Dos Sky, dos Sky, dos Sky, dos Sky, dos Sky ¿Hay alguien en el Sky? Muerto, muerto, muerto Tírate, Maupe Tírate, Maupe Bien No Ay, ay, ay no Ay, ay no Eso te ha ido Ay, 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 ay Vamos a ir Esa es la repetición ante Dale, dale Dale, dale Dale para Fran ¿Cómo está esa? Defiendan, defiendan, defiendan 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 que podemos ganar Ay, perdón Ay, ahí sería otra El motupe que se fue y fue el que nos ayudó a marcar El Farang me pone ¡puta! Viene Nico, Joseyla y nos seguimos Chicos, defiendan, chicos ¿Qué le pasó a Muffe? Creo que se le pate al Minecraft No me deja entrar, dice Aviso a la Faco que no deja entrar a Muffe Joseyla, va Joseyla No se va a Nicodir Ahora se va, no pueden marcar 10 No, ni modo, si no habríamos perdido, no tiene mucho sentido No, 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 no Déjale, déjale a la Nessie Agus, 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 Agus Agus, Agus Ah, claro, porque Nessie no se mueve Agus 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 ¿Y qué se me hace otro? Joseyla, pero no vuelve Nico se fue, a ver, ¿qué fue hace Nico? Tírate, 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 tírate Eh, Joseyla arriba, Joseyla arriba, Joseyla arriba ¿Pero? ¿Dónde viste? Joseyla arriba de la casa ¿Marca? ¿Marca? Sí, sí, puede viste Marca, marca, marca Punchi, punchi Pero voy con un defiende Es que viene con plumas, por eso que me está guardando Ah, con un mes Ay, ahí hay Oigan, el otro Izquierda, 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 lo están a remarcar Ojo, ojo, ojo Iba a meter el 10 y lo maté Ayuda Oigan Oigan Casi les marcan por los costados Lo maten en punto Ay, que se fue a juzgar Ay, la cúmula Ay, la cúmula Ay, la cúmula Porque están por la esquina Agnesis ¿Por cómo? Ande A Joseyla ¿Por qué? Porque cualquiera Ya le dejemos todos los esquivos y no metes al otro Sí, Abus dijo que no iba a jugar Bien, irlo por abajo Oigan, al costado, al costado, al costado Abus, al costado Estoy mirando arriba y no estoy mirando a otro lado Eh, Josey, Chris, rey en la verdad Ay, ay, ay Al costado Ah, ya está Si me hacen a Abus, claramente van a hablar Igual, Abus no hizo nada, así que Sí, marco el último Porque estaban diciendo Porque estaba nadie Bueno, ¿qué sale ahora? ¿El oro o paja? Todo ¿Cuánto? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Le pones un video? Sí Hola Pero el lobo Oye, pero si había El paseo más pro no volvía más Y entra Abus No tenía mucho sentido eso El paseo más pro Entró Entró Abus Y el paseo más pro se fue Buena partida A mí de la nada me votó ¿Viste ese? Se fue ¿Quién? En Rows O sea, estábamos ¿Quién me sigo? Pudo ser peor, la verdad, sí Pudo ser peor, amigo No hay otro Bueno, sí Sí, para ver si ganamos Lo... Claro O paja Bueno Jugamos con menos De la audiencia ¿Cuál? Todo mal, todo mal, todo mal ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Todo, todo, todo ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Ahí se fue Ah Qué juego horrible Sí, verdad No, tú puedes jugarse, perdón Tú Qué perro Creí que era más manco Sí ¿Quién nos dejó de travesar? Gigante ¿Qué onda? ¡Támatela! Oye Dijiste Elijan entre en estilo Abus No dijiste para tu equipo O para Cosmo Sí, Abus Igualquiera Se va Nico Encima va a ir para tu equipo Pero se nos fue Sí, pero en ningún momento Dijiste que se iba Nico Así que Es sí Es lo que dijo Hace rato No Vos dijiste Elijan Abus O Nexif Y después se metió Abus Y entró tu equipo ¿No? Sí Y se fue José Para eso sacamos a un jugador Y listo Hubiese dicho Sacen un jugador Y listo Era más fácil Sí, le quedaste todo a lo último Cuando te metimos los Cinco puntos seguidos No voy a poder reclamar No voy a poder reclamar No es lo que hay Sí Nos vienen a tapar los cofres Encima de avisajes No se va Se va Decís Pero decís que avisaste Y nunca avisaste La concha A tu tía Dijiste Elijan Abus O Nexif Nunca dijiste Para el equipo Así que cerrá el orto Cerrá el orto Grifiar Pero no llegó Grifiar Pero no te tapó A los cofres La concha A tu tía No, porque no puedo Te rompí el cofres Así que no vengas acá No respetaron las reglas Con que dijiste No puedo perder Yo No me lo quedan Sí, elegiste lo último Porque ya está por perder La concha tuya 8-9 8-9 Tenía la ventaja yo El Sky también Arjeta Otra Tétalada Dentro de todo Puedo bien No Horrible Sí Sí Puedo bien No ¡Oh, qué positividad, amigos! Obvio, hay que ser positivos siempre. Claro. No, pero metimos como 5 puntos seguidos. Sí, yo metí. ¿Por quién lo hicieron? No, pasó una pregunta. Ahí íbamos, fuimos todos frescados y eso es lo que había dicho. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuáles son las reglas que fue para leer o qué? No sé, amigo, no sé, la verdad que no sé. ¿Qué? En reglas. ¿Anuncios? ¿Anuncios? Ah, en anuncios. En anuncios está. ¡Ah, ya! ¡Media! Sí, entonces, Daniela. No, no está en anuncio. Está en reglas. Como te decía, Daniela. Ok. Entonces, la estrategia era irse todos por Sky. Pero se ve que no le gustó la idea. Buena partida, chicos. Sí, verdad. Buena partida, chicos. Y la vez que fuimos, largamos. Ah, sí, vos. Jugaron bien a pesar de la derrota. Dejame al final que nos ganan. A mí me votó, no estoy satisfe... ¿A quién? No, no sé, amigo, no sé, no sé. A él lo votó. ¿Lo votó? ¿Cómo, Ale? ¿Qué le pasó al amigo? No sé, no sé, no sé. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dije. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada, nada. No se vale, marrona. GG. Yo veo a todos en el lobby. Los veo bastante afectados. Sof. ¿Eh? Sof. Gracias.